Será a las 4 de la tarde de hoy cuando el juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega Polanco, dará el fallo sobre la petición de imposición de medidas de coerción a 13 de los 14 imputados en este caso de Brech. Tras una maratónica audiencia que se extendió por más de 14 horas, Ortega dijo que se retiraba a ponderar los presupuestos y papeles depositados en la audiencia y que por la hora se hacía humanamente imposible emitir un fallo. Ortega fallará sobre el pedimento del Ministerio Público que solicitó que se le imponga prisión preventiva de 18 meses a los acusados y que se declare complejo este caso. Mientras que las barras de la defensa coincidieron en solicitar al juez que rechace la solicitud de medida de coerción y pidieron que los que guarden prisión sean libertados en forma pura y simple.